La visión ha tocado la canción Negra Paloma, interpretada por César Costa. Sabes que tú la quieres y le haces más. Tú la quieres y le haces más. Se posará en tu mumbar, tú la besará más. Esto te acaricia, la deja más. Se posará en tu mumbar, tú la besará más. Se posará en tu mumbar, tú la besará más. Se posará en tu mumbar, tú la besará más. Se posará en tu mumbar, tú la besará más. ¡Suscríbete al canal! La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad